No te muevas, imbéciles. Marcos. No. Iré yo. ¿Qué? Con ornoto. Trata de ayudar a los demás. Iré por el detonador, ¿sí? Tú tranquila. Yo siempre llevo a cabo mi misión. Ok. Vamos, por aquí. Afirmativo así será. Aseguren el área. No. Por favor, no nos maten. Se robincan ahora. No sacan daño. No hemos hecho nada malo. Por favor. No. No nos salvaste. Rápido, corran. ¡Equipo gana afuera! ¡Tango! ¡Ahí vienen! ¡No se muevan! ¡Nos rendimos! ¡Nos rendimos! ¡No los maten! ¡Ya! ¡Vayan con los otros! ¡Todo terminó! ¡Es el fin de Jericó! ¡No te muevas! ¡Ven con los demás! ¡No te muevas! ¡Kono! ¡La bomba va a explotar! ¡Nos tenemos que ir de aquí! ¡Síganme! 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 ¡No te muevas! 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 ¡No te muevas!